MetGala 2023, los mejores looks de la alfombra blanca. Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, casi exactamente un año después de que se llevara a cabo el evento el año pasado, la MetGala de este 2023 volvió a su fecha tradicional del primer lunes de mayo y como era lógico imaginarse, bueno, lo mejor de lo mejor estuvo presente en esa escalinata. El tema de este año fue en referencia al difunto diseñador de Chanel, Karl Lagerfeld y algunas de las estrellas más importantes del mundo se vistieron de manera extravagante para este evento anual. En medio de grandes sorpresas, algunas decepciones e incluso una cucaracha, la verdad es que en esta noche pasó absolutamente de todo. Pero, ¿qué te parece si nos enfocamos en la moda? Y en primer lugar, hemos de mencionar a una reina absoluta. Obviamente nos referimos a la supermodelo y famosa ángel de Victoria's Secret, Giselle Bunchet. Y es que, ¿cómo puede haber alguna queja cuando la supermodelo recién soltera y con una hermosa sonrisa llegó luciendo un hermosísimo vestido blanco vintage de Chanel del año 2007, el cual, por cierto, ella misma utilizó en pasarela. Compuesto por un diseño panelado con lentejuelas incrustadas, gritaban glamour a su paso. Eso sin tomar en cuenta ese hermoso adorno de plumas. Margot Robbie, la nueva Barbie, se veía hermosa con este vestido negro Chanel alta costura del año 1993, donde definitivamente lo que más resaltaba era el corsé transparente forrado con cadenas de oro. Como dato curioso, dicho vestido fue utilizado por primera vez por la supermodelo Cindy Crawford en pasarela. Nicole Kidman, si bien el cabello de la ganadora del Oscar podría haber tenido un mejor estilo, La verdad es que esto quedó en segundo plano cuando vimos su icónico vestido de Chanel, el cual, como dato curioso, lo utilizó hace aproximadamente 20 años. Esto mientras participaba en el legendario comercial de la fragancia Chanel número 5 en el año 2004. Dua Lipa, la cantante se veía perfecta con este vestido sin mangas de tuit blanco de estilo victoriano con un corpiño tipo corsé y un escote pronunciado, además de tener bordados en contraste y flecos en el dobladillo, perteneciente a la colección de novia Chanel 1992 que alguna vez fuera utilizado por la modelo Claudia Schiffer. Doja Cat, sin lugar a dudas Doja sabe cómo hacer una entrada y es que después de ser escoltada fuera del Mark Hotel por un grupo muy concurrido de guardaespaldas con paraguas, Doja llegó al Met con un glamuroso atuendo con capucha en homenaje, nada más y nada menos, que a la mascota del diseñador, la famosa Chupet, con todo y orejas puntiagudas e incluso una prótesis nasal, Doja definitivamente no pasó desapercibida. Kim Kardashian, la empresaria prometió que la gente voltearía a verla a su paso y definitivamente no mintió. Ella quería rendir homenaje al uso de perlas por parte de Chanel, luciendo un vestido de schiaparelli que literalmente goteaba las gemas reales. Lily James, la actriz usó un ajustado vestido de cuero negro sin tirantes con una falda abullonada, además canalizó a la perfección a la icónica actriz Audrey Hepburn en una versión más moderna con un micro flequillo y un moño voluminoso. Complementó el atuendo utilizando un accesorio con el cual rendía tributo al tema de la noche el diseñador Karl Lagerfeld usando unos guantes de cuero con transparencias. Anne Hathaway. Anne nos estaba dando vibras de el diablo viste a la moda con este hermosísimo vestido de tuit blanco ajustado con recortes en los costados, los cuales habían sido unidos por alfileres de perlas. Kendall Jenner, siendo poseedora de unas larguísimas y hermosas piernas, era lógico pensar que Kendall quisiera mostrárselas al mundo, por lo que para esta gran ocasión decidió utilizar tan solo un leopardo negro que dejaba al descubierto su trasero. Complementó el atuendo con una capa juego que fue diseñada por Marc Jacobs, además de unas botas de plataforma negras y su cabello estaba peinado en una elegante cola de caballo. Se esperaba que se uniera a Bad Bunny para hacer su debut como pareja en esta alfombra. Sin embargo, pero llegó a la noche más importante de la moda completamente solo utilizando un traje blanco de la marca Jacquemus. Kylie Jenner. Poniéndole un poco de color a la noche donde la mayoría de los atuendos fueron en versión blanco y negro, Kylie llegó con este deslumbrante vestido en color rojo de una sola manga con una abertura a la altura de la cadera y un abrigo rojo y azul que aunque probablemente no fue del gusto de todos porque decían que los colores no combinaban tanto, definitivamente sí combinó con la alfombra. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas de todo esto, cuál de esos atuendos fue el que más te gustó y sobre todo, ¿quién crees que realmente sí siguió el código de vestimenta? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.